Bueno, este es el típico juego de terror que si hablas... Hostia, 400 FPS, si se me penta esto ahora vuelvo Que gráfico, ¿no? Ah, pero aquí puedo hablar, ¿no? Padre, ¿te enteraste de lo que pasó en un campeonato de Pokémon en Alemania con el español Quique Llorente? ¿Eh? Si el que te dio con los huevos en la frente, un besito prostituto Chicos, no vengáis a fumar los porros, en serio ¿Qué ha pasado? Hostia, si hay que contar los... Me encuentro a las personas desaparecidas antes de que sea demasiado tarde Dame una puta pistola, coño, ¿esto lo puedo coger o no? Gráficamente se ve huevo, truco ¡Ah! 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 ¿Voy corriendo o qué? A ver, yo mientras no abre no creo que pase nada, ¿no? Uh, chat Explore el cementerio, aquí estoy Qué locura, ¿ahí no hay nadie aquí o qué? Me voy de aquí No me jodas Me pica un nuevo Sergio, ¿qué hago? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¡Ah! ¿Por qué me han matado, gente? Ah, la hermana parece no gustarle a aquellos que le dan la espalda Hombre, con esa cara de mierda, ¿qué quieres que haga? Ah, dale, por cierto, puedo hablar de día No pasa nada, ¿no? De día puedo hablar Helmi, les estoy escuchando Ya estoy llegando, lo que voy a hacer es no salir Y irme todo, voy a seguir todo recto Rusiada histórica De momento el juego está guapo, ¿eh? Mira, encontré a alguien, ¿ves? Uno de cinco Aquí hay gente 100% dentro De la casa me voy a cagar vivo Otra persona, dos, toma Venga, Rusiada, venga, 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 chicos Que estamos en el oro en diez minutitos, va ¡Atención! Pero, a ver, esto es una puta mierda de juego, gente Si no te he visto, cara de mierda Gente, no la he visto Le doy la espalda, si no sé ni dónde estás, loco Tienes que mirarla, gente No soy gilipollas, lo sé Pero si no sé dónde está, claro Bueno, la Rusiada va a ser histórica Tres de cinco Y quiero ver si siempre está en el mismo lugar Si no está ahora, reinicio Si está aquí God No, no hay nada Sí, sí que está, gente En Rusiada le voy a pegar a esta hueá La cosa que a ver dónde están los demás, ¿eh? Creo que de noche es mejor no correr, ¿no? Gente ¿Dónde está? ¿La tía que estaba aquí no está o qué? ¿Qué es RNG? ¿Qué es ese puto RNG, loco? No me jodas ¿Qué es ese puto en la garaje? No me jodas Tienes que ver No me jodas Tienes que conseguir OD endno Adiós amigos ¿Qué es ese puto RNG esto? ¿Uprot Bro? 9,8 está contando, loco, corre, corre, corre hide and seek igual tengo que apagar la luz me he tomado por culo, que no me voy a este juego ya las hermanas pueden tener diferentes peticiones para ti, escúchalas si claro, me ha dicho que me esconda y he corrido como un hijo de la artesía puta efectivamente, había dos hermanas de esas, cuantas son familias numerosas, no me jodas ni siquiera está aquí otra vez la tía hay varios spots, ¿no? vale, se viene la wea esto te lo pasas en menos de 3 horas ¿eso qué coño significa? claro, te lo he tomado por culo, ¿eso qué coño es? ¿eso qué es? claro hostia fuera de aquí hola hola Quiero jugar hide and seek. You hide. I seek. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 8 han escrito. Un saludito. No se como le haces para aguantar a tanto malito. Ese carecre loco. No puedo salir, me quedo pillado. Esto es el primer juego, tengo que jugar más. No puedo salir, de hecho, mira, me quedo pillado. Joder. Me ha roto el cuello, ten cuidado a tu alrededor. Pobre intrusante polla, puede haber acosadores, caro, si ya lo se. No se es que hubiese aquí alguien y luego dentro otro ya voy dos, ¿sabes? Hostia, vamos muy mal, ¿no? No hay ninguno. El juego le dice que se esconda. Necro en corto. Se queda delante con la linterna encendida. No, no, no. Pero eso es mentira y no ha sido así, lo sabéis. No, 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 no. Esa parte la hice bien. Lo que pasa es que los canegres, ¿qué pasó? Lo que pasa es que los canegres, ¿no? No, 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 no. ahhh ¿Qué tal yo? ahhh ahhh ¿Qué es mi hijo? Chepa activada. Modo defensa. Chiripituflencro levantate de la silla. Cada vez te caes más de ella Kek. Chiripituflencro levantate de la silla. Chiripituflencro levantate de la silla. You hide. I see. Am. Nine. Eight. Six. Five. Three. Six. 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 No la he visto, loco. Gente. Bueno, cuatro, cinco. Ahora, vamos, troco. ¿Qué hago contra esa tía? Si la loot da igual, la loot. La loot da igual, gente. Saliendo del modo defensa, Chepa desactivada. Calla, calla. Vamos a parar. ¿Ves? Pero aquí hay uno solo. Voy a dar un puto patatús ahí. No hay nadie, loco. No hay nadie. ¿Qué pasa? Oh, I can see you. Yo les daba, el que perdona murió en la cruz. Oh, I can see you. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡I want to see you closely! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y creo que es el mejor porque por lo menos, aunque esté scripted y tal, tiene mecánicas dentro de lo que cabe, ¿no?